Aire, en esta lenta tarde de verano Tu recuerdo es una foto gris Que las horas van difuminando Que difícil dibujar tus rasgos Mediodía después de partir Aire, si tus ojos eran higos negros Si los dientes bajos de limón No recuerdo el arco de tus cejas Ni siquiera puedo hablar apenas De otra cosa que no sea dolor La mente cuando baja la marea Por puro instinto de conservación Intenta cauterizar cada huella Que deja tras el paso del amor La mente cuando baja la marea Mostrando la estructura del dolor Activa un mecanismo de defensa Para que no se ahogue el corazón Aire, en esta lenta tarde de verano No logro describirte No logro describirte Que tu recuerdo es una foto gris Apenas perfilada Que las horas van difuminando No logro describirte Intento dibujar tus rasgos Pero que así ya no puedo Por mucho que lo intento Y a veces se les reconoce Con todo lo que amamos Y a veces la pena es bella Aire Ahora cuando baja la marea Y el autagio ya es total Qué pena Y a veces la pena